hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues hoy en este vídeo les voy a estar compartiendo algunas buenísimas ofertas que tenemos en la tienda de walgreens las ofertas que yo les voy a compartir comenzaron el día 21 y van a terminar el día 27 también si usted tiene preguntas sobre cómo utilizar algún cupón de porcentaje o algunos de los cupones que tenemos de descuento pasen a verlos con los vídeos que yo les compartí el día domingo ya que hay en esos vídeos yo les explico en la orden que se les van a aplicar los cupones y cómo usted debe de aplicar este los cupones ok bueno vamos a comenzar con las ofertas la primera oferta que les quiero compartir es en los platos están incluidos los platos y este los vasos de la marca dixie a mí me encantan este tipo de productos están en una oferta que nos dice compra uno y uno le va a quedar gratis aparte también para ellos este tenemos un cupón aquí el precio que tienen es de 3 99 vamos a comprar dos recuerden nada más se paga por uno para esos productos hay cupones de 75 centavos hay para los vasos de este 75 centavos y también para los platos puede comprar dos y dos si usted gusta después si usted compra dos va a pagar la cantidad de tres dólares con 24 centavos lo vamos a dividir entre los dos productos y ahí cada uno nos queda por un dólar cost con 62 centavos cada uno que es un precio buenísimo ya que sus platos son súper buenos un producto que le queda totalmente gratis es en la pasta de los productos de los productos de el crest están incluidos en una promoción que si usted compra uno le van a dar un rechizador de dos dólares y este esa oferta se la puede pagar con puntos bueno están al precio de 2 99 va a utilizar un cupón de un dólar que está en la aplicación de walgreens pagaría usted la cantidad de dos dólares pero va a recibir dos dólares en rechizador haciendo los productos totalmente gratis una oferta que le quiero dar las gracias a claudia por pasarme la oferta y prestarme también la foto es de los productos del clean and clear esos productos como son de cuidado facial está en una promoción que nos dice compra tres perdón compra dos y el tercero es gratis compra dos y el tercero es gratis bueno aquí el precio de esos productos es de dos dólares con 99 centavos nada más vamos a pagar por dos se me hace un total de 5 98 no hay cupón para ellos pero la aplicación de y vota tiene un reembolso de dos dólares para cada este producto límite de dos vamos a este hacer ese reembolso de la aplicación de vota nos van a estar rebajando o nos van a estar regresando dos dólares en reembolso de parte de y vota haciéndonos esos productos por un dólar con 98 centavos si lo dividimos entre los dos los tres perdón nos quedan a 66 centavos cada producto otra oferta que también le quiero dar las gracias a claudia por pasándolas es en los productos del crest esos productos están a compra dos y le van a dar cuatro dólares en puntos usted los puede pagar con puntos aquí el precio que tienen esas pasas es de cinco dólares con 99 centavos se comprarían la cantidad de dos y ahí se me hace un total de 11 dólares con 98 centavos para esos productos se va a utilizar un cupón de tres de descuento en la compra de dos que tenemos en la aplicación de walgreens después de que utilice ese cupón le toca pagar por esta oferta la cantidad de 8 94 pero va a recibir cuatro dólares en puntos haciendo la oferta por 4 98 pero la aplicación de y vota para ese producto tiene un reembolso de dos dólares porque este como que estamos comprando dos nos va a regresar cuatro dólares y vota haciéndonos la oferta por 98 centavos si lo dividimos entre los dos nos quedan a 49 centavos cada producto si usted tiene el cupón de cinco descuento en la compra de 10 esa oferta le puede quedar con una excelente ganancia otra oferta que usted puede realizar también súper fácil es en los productos del dub esos productos dice compra uno y uno le queda a mitad de precio aparte cuando usted compra dos le van a dar un dólar en puntos bueno el precio que tienen los productos es de 3 99 ahí esté el segundo lo pagamos a mitad de precio nos queda por el precio de 1 99 sumando las cantidades de los dos se me hace un total de 5 dólares con 98 centavos para eso vamos a utilizar este no vamos a no vamos a utilizar cupón perdón no hay cupón me parece si usted tiene lo puede utilizar vamos a recibir un dólar de puntos nos quedan por 4 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 24 cada uno si usted tiene cupón lo puede utilizar como lo mencioné aparte también no se les olvide de poner su recibo con la aplicación de fecha ya que fecha siempre nos da puntos extra por la compra de esos productos y bueno mis amigos este otra oferta que ustedes pueden realizar es en los productos del charme y el bounty también está incluido en esa promoción nos dice que están a comprar dos si usted recibe un registro igual o catalina de 3 dólares aquí el precio de esos productos es de 6 99 se van a comprar dos y se me hace un total de 13 dólares con 98 centavos para ellos no hay cupón se recibe un registro igual de 3 dólares haciendo la oferta por 10 98 si usted lo divide entre los dos me quedan a 5 49 cada uno este pero esta oferta la usted la puede combinar con cualquier otro cupón ya sea de porcentaje o ya sea de descuento y esta oferta le va a quedar súper bien me parece que yo el día domingo por esos productos pagué la cantidad de 2 2 90 y algo me parece así es que pase a ver el video de cómo fue que yo hice esas compras para la coca cola también le quedaría muy bien si la junta con algún cupón de porcentaje o de descuento ya que están a 3 por 10 99 simplemente si hace la oferta así le quedarían a 3 66 cada producto otra oferta que nos queda un excelente precio son en los conitos de la marca renew set están a 89 centavos se van a comprar ahí la cantidad de 6 y ahí se me hace un total de 5 dólares con 34 centavos para ellos hay un cupón de 2 dólares está en la aplicación de walgreens o también está para imprimir en la página de coupons.com después de utilizar el cupón de 2 dólares usted pagaría la cantidad de 3 dólares con 34 centavos pero va a recibir de parte de bota un reembolso de 2 dólares haciendo la oferta por 1 34 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 22 centavos cada producto si usted aún no tiene la aplicación de bota puede bajar la aplicación si usted quiere poner mi código de referencia y se los voy a compartir también traten de ver en el primer comentario del vídeo les trataré de dejar un vídeo sobre cómo se utiliza la aplicación y este y cómo bajar la aplicación también a también para los conitos del renew set hay un cupón de compra 4 y le van a dar dos gratis también puede hacer la oferta de esa manera nada más que le quedaría un poquitito más elevado el precio otra oferta que usted puede realizar es en los productos de el o y el snogo como le queda la oferta mejor es comparando dos productos que tienen el precio de 2 99 al comprar dos se nos hace un total de 5 dólares con 98 centavos se utiliza el cupón de 3 de descuento en la compra de dos que está en la aplicación de walgreens pagamos por estos productos 2 98 pero si lo dividimos entre los dos nos quedan a un dólar con 49 centavos cada producto en cambio si usted quiere utilizar el cupón de un dólar también lo puede hacer si lo utiliza a usted le tocaría pagar por estos productos la cantidad de un dólar con 99 centavos o en cambio usted puede comprar si quiere 3 y pues le van a aplicar o le deberían de aplicar los dos cupones otra oferta que continúa esta semana ya estaba hace la última semana que lo vamos a tener oferta sería el pan molive el suavitel y el fabuloso están incluidos en una promoción cuando usted compra dos usted va a recibir dos dólares en puntos aquí el que nos queda más económico que les voy a dar la cuenta yo es con el pan molive ya que tenemos un cupón para esos 2 99 por 2 me da un total de 3 dólares con 98 centavos hay cupón en la aplicación de walgreens de 50 centavos para esos productos aparte también este después de ese cupón paga usted 3 48 lo puede pagar con puntos y también si usted quiere comprar más de dos ya lo he repetido en una misma transacción lo puede hacer y por cada dos que usted compre va a estar recibiendo los 2 mil en puntos va a recibir dos dólares en puntos paga 1 48 al final le quedan a 74 centavos cada botella del pan molive si usted gusta comprar lo que es el suavitel o el fabuloso esos le vienen quedando 99 centavos que todavía no está nada mal el precio otra oferta que esta semana pues continúa también al parecer también en la última semana va a ser en los especial de los productos tie down y hay varios incluidos del png que nos dice cuando nosotros compramos la cantidad de tres nos van a dar uno gratis compra tres y me van a dar uno gratis en línea yo les había mostrado que esta oferta dice compra cuatro y le van a dar cinco dólares en puntos yo como lo hice ustedes saben que les compartí esa oferta a mí no me funcionó si ustedes quieren tratarla todavía en línea me parece que está vigente yo les voy a compartir como está marcado en la tienda van a comprar por seguro un tie líquido un tie pad y este un producto del down y si ustedes para el cuarto producto que les queda gratis pueden obtener el que ustedes gusten ya sea otro tie otro down y el que ustedes gusten bueno aquí estén tres que vamos a pagar a 4 99 son 14 97 para el tie líquido hay un cupón de dos dólares que recibimos en el png y para el down y por igual hay un cupón de un dólar aquí la oferta nos queda por 9 97 si lo dividimos entre los cuatro nos quedan a 2 49 cada uno pero recuerden estas ofertas ustedes las pueden hacer más económicas si las combinan con algún cupón de porcentaje y la última oferta que les tengo preparada es en los pañales los pañales del pampers aquí nos dice la oferta que están a 2 por 18 cuando usted compra más de 2 le van el precio a 9 dólares ok porque a veces me dicen está no el tercero te lo cobran a 12 y algo no es así aquí vamos a comprar tres paquetes se me hace un total de 27 dólares si usted no tiene ningún cupón va a utilizar el cupón de 6 descuento en la compra de 3 si no tiene ningún cupón no no les estoy agregando ningún cupón de este de descuento pagaría la cantidad de 21 dólares pero recibe 6 dólares en puntos haciéndolos por 15 dólares o 5 dólares cada uno si ustedes tienen el cupón de 7 de descuento en la compra de 25 pueden meterlo aquí en esta oferta y este al final le tocaría pagar 14 dólares recibe los 6 dólares en puntos recuerden lo pueden pagar con puntos y le quedarían al final a 8 dólares si lo dividimos entre los tres paquetes nos quedan por 2.60 cada uno que es un precio buenísimo para pañales así es que bueno mis amigos pues estas son las ofertas que yo les preparé si algo más sale este en la semana no se les olvide de estar revisando el canal ya que cada día se les comparten ofertas y vídeos diferentes me despido de ustedes no se les olvide suscribirse al canal poner la campanita de notificaciones ayudarme a ayudarme a compartir con familiares amigos este tipo de vídeos para ayudar a más personas a ahorrar que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós